Rafael Varane e Ibrahim Makonaté estuvieron entre los cinco jugadores de Francia que no se entrenaron este viernes, dos días antes de la final de la Copa del Mundo contra Argentina. Los dos centrales serían los más recientes integrantes de la selección francesa, afectados por un virus. Los otros tres, Dayot Upamecano, Adriane Rabiot y Kingsley Coman, fueron afectados al inicio de la semana y tuvieron que aislarse del resto de sus compañeros. El seleccionador Didier Deschamps ha dicho que el sistema inmunológico de sus jugadores podría estar mermado un poco debido a la intensidad del torneo. También resaltó que el uso del aire acondicionado también podría afectarles, como el virus circula por esa zona.